¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al evento de la organización más importante de Pachuca y Talgo. Pachuca y Talgo. Paché. Pachuca y Talgo. Paché. Onda Sonidera Internacional. Onda Sonidera Internacional. Desde la ciudad de los vientos, la bella y rosa. La bella. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.